Estás lleno de poder, en la luz de mi vida, en mi piel te confiaré. Yo soy todo poderoso, la tierra está en la luz. Yo soy todo poderoso, el de tu vida es el dolor. Ya te soco para brindar, al cielo de poder. En la luz de mi vida, en mi piel te confiaré. Yo viviré por ti, cariño, tu esperanza. En mi y tu santo, te vuelve a ser. En mi alma, en mi piel te confiaré. Yo viviré por ti, cariño, tu esperanza. En mi y tu santo, te vuelve a ser. Yo viviré por ti, cariño, tu esperanza. En mi y tu santo, te vuelve a ser. Yo viviré por ti, cariño, tu esperanza. En mi y tu santo, te vuelve a ser. Yo viviré por ti, cariño, tu esperanza. 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 Mirad a ver si se puede tirar esto para que se escuche, porque aquí no se escucha nada. ¿Por ahí se escucha bien? Vale, aquí no se escucha nada. Sí. Gloria a Dios. Amén. Alguien se escucha bien. Quien lleva, la meca. Ya está bien. Ahí está, vale. Mirad, si lo puedes poner un poquito más rápido, porque ya ves como estamos. Gloria a Dios. Bueno, decidos que...